¿Fue Moisés un hombre sabio o un tonto? Por James Smith Moisés eligió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11.25 La elección está hecha. Moisés está decidido. Ha contado el costo. En lugar de honor, vergüenza. En lugar de alabanzas, reproches. En lugar de respeto, desprecio. En lugar de la abundancia, la pobreza. En lugar de una porción de príncipe, la suerte de un esclavo. ¿Fue esto sabio? ¿Fue Moisés un hombre sabio o un tonto? ¿Qué opinas de Moisés? ¿Tenía razón o estaba equivocado? Si Moisés tenía razón, como supongo que admitirás, permíteme preguntar. ¿Has actuado tú correctamente? ¿Has hecho la misma elección? ¿Has mirado al mundo en su mejor momento y a la verdadera religión en su peor momento? ¿Has decidido seriamente, deliberadamente y en oración, renunciar al mundo y abrazar la despreciada religión de Cristo con todo el descrédito, el rechazo y los sufrimientos a los que ésta pueda exponerte? Moisés eligió a los hijos de Dios y sus sufrimientos en lugar de a los egipcios y sus placeres. Y tú debes elegir entre Cristo o el mundo, la santidad o el pecado, el camino estrecho del cielo o el camino ancho del infierno. Elige hoy a quién vas a servir. Debes tener un amo y ha de ser Satanás o Cristo. Debes servir y tu servicio ha de ser o bien el pecado o la justicia. Mira entonces al mundo, a sus honores, riquezas y placeres. Mira también a la iglesia, su pobreza, su desprecio y sus sufrimientos. Mira el infierno con sus amargas consecuencias, sus profundas penas y sus indescriptibles tormentos. Mira también el cielo con sus dulces pensamientos, sus gozos puros y su felicidad sin fin. Ahora elige. Eliges el mundo y sus placeres ahora, junto con el infierno y sus horrores para siempre. Eliges disfrutar de los placeres del pecado por un corto tiempo, en lugar de servir y sufrir con el pueblo de Dios. Aunque sepas que tu fin será tan amargo como el ajenjo y tan terrible como la justa ira de un Dios santo e inmutable. Si Moisés fue sabio, ¿qué puedes ser tú sino un tonto? Y tu insensatez ahora aumentará tu angustia y agonía por toda la eternidad. Traducido por Canal Edificando de Grace James Cámara de Grace James Más Básico de en Góny Más Básica Más Básica James Más Básica James ¡Suscríbete al canal!